Esa carita de ángel que tienes tú Me esconde siete puñales que son mi cruz La cruz que llevo clavada en mi corazón Y por la infame mentira de tu querer Carita de ángel que esconde puñales Malditos puñales que son mi dolor Parece mentira que siento tan bella Al ver que en tus labios tanto de sabor Esa carita de ángel que tienes tú Me esconde siete puñales que son mi cruz La cruz que llevo clavada en mi corazón Como imborrable recuerdo de tu traición Esa carita de ángel que tienes tú Me esconde siete puñales que son mi cruz La cruz que llevo clavada en mi corazón Y como imborrable recuerdo de tu traición De tu traición Y como imborrable recuerdo de tu traición Y como imborrable recuerdo de tu traición Como imborrable recuerdo de tu traición Gracias.